están de regreso los duelos antiguos y hoy les voy a decir cuáles son los mejores decks prestados para que no se gasten ni una sola gema en jugar este evento familia se ven en su nuevo vídeo de yugioh dueling como dije ya regreso a este evento que no a muchos les gusta porque puede ser un poco tedioso pero a otros les encanta porque son pues cartas viejas es un meta muy viejo que varios añoran vale primero que nada de recompensa sinceramente no hay tantas cosas o sea creo que son 300 gemas más o menos que dan corrígeme si me equivoco porque me son un poquito más así sin embargo son alrededor de 300 350 gemitas por ahí pero bueno creo que lo más importante aquí es la experiencia que nos dan jugamos cinco veces al día para recibir experiencia yo lo que les recomiendo es que aunque no les guste el evento pueden esos cinco dolitos si es que tienen algún personaje por subir de nivel ya que es casi casi lo mismo que si serás un por tres en el portal cuando hay un bonus de experiencia así que muy bueno aprovecharlo y se lo puedes dar a cualquier personaje nada más recuerda que antes de meterte al evento antes de meterte aquí pues asegúrate de estar en el mundo en el que quieres esa experiencia a otra cosita lo único malo aquí y que creo que es un bug creo que no es intencional porque no lo dice por ningún lado es que no puedes dárselo a los del mundo de seven digo sonará un poco lógico porque es otro formato speed y rush pero por ningún lado lo menciona además que pues nunca ha pasado de que aunque pues si me salgo o sea no es como los eventos de turbo duelos que hago tienes que usar de un mundo bueno en este caso ya son dos mundos pero si es así te sales del evento te mueven al mundo normal ahí es donde das cuenta que no puedes hacerlo con sevens te vas a sevens y luego te metes al evento te van a regresar al primer mundo entonces sí ya sabemos que no es posible pero creo que esto es un bug pero que no era intencional esto entonces esperemos que de una dos opas o que conami lo corrija para el siguiente evento de los antiguos o que por lo menos aquí ya lo mencione digo pero que para conami es más sencillo decir a como es otro formato no no te voy a dar a sevens pero que si lo especifique porque ningún lado lo menciona de hecho es más es tu momento de subir de nivel a personajes que no sueles usar a muchos no les gusta un formato ya sea de rush o ya sea speed entonces aquí es tu momento de apos y subo de nivel a esos personajes que no suele usar para aparte de tus habilidades vas a tener habilidad extra que es la habilidad y ex impulso avanzado el cual te permite hacer una invocación por sacrificio además de tu invocación normal entonces pueden aprovechar monstruos que te sirvan como dos sacrificios como por ejemplo para invocar al blue eyes soldar magician cosas así de hecho hay muchos de expresados que son así y la última cosilla es que para recibir puntos ganando te dan 10 puntos una derrota o empate de nada más un puntillo pero si recibes un bien hecho un nice te dan otros 10 puntos entonces aquí la gente lo que hace normalmente es cambiarse de nombre y se ponen en nice pero ahora otra cosa que ustedes pueden hacer es siempre apenas terminen el duelo ya sea que ganen o pierdan envíen un nice porque muchas veces digo aquí así como dice aquí también puedes enviar un bien hecho desde tu historial de duelos eso quiere decir que si aquí yo no hubiera enviado alguno de ellos en aquí el botoncito de enviar el nice todavía por tanto si tú le envías luego le aparece un mensajito a la persona y ya él puede decir ok bueno él me envió el nice aunque yo le gané pues le envió el nice de vuelta está bien y también está mucha flojera de plano en jugar el evento pues simplemente meterte dejar que te gane el oponente y ya le envías el nice para que él también te envíe el night obviamente lo ponente gana 20 puntos pero tú estás avanzando sin tener que hacer nada ahorrando tu tiempo y bueno antes de ver los decks un último detallito que les quería mencionar es que aquí hay una diferente van list tenemos muchas cartas pues que normalmente no son tan buenas pero que aquí sí son muy poderosas como por ejemplo darkhall está limitado a uno porque sí es una muy muy buena carta incluso cosas que normalmente no vemos en ningún lado cartas enes y eres son muy buenas porque porque se spamean en sí entonces en este tiempo eran excelentes destruían una se hace un poco de daño o recuperar los puntos de vida se invocaba a otro y así sucesivamente era mucha jugabilidad por eso es que están viendo muchos decks con estas cosas pero lo general es que conami limitó muy bien las cartas de trampa para que no haya tanto de exidoso pero si quieren saber una carta muy muy buena que no está ni siquiera limitada y que creo que va a ser la mejor carta que si la tienen hagan sus decks con esa carta y es la carta de ruina generalizada una carta que te puede destruir a los monstruos y que prácticamente no hay ningún monstruo que pueda contra él y como la única carta destructiva bueno hay muy pocas cartas destructivas pero por ejemplo tifón que es la más famosa está limitado a uno pues no hay tantas formas de quitarse el back road también jinsu incluso está limitado a uno así que si tener algo tan poderoso como una ruina en este evento es súper bueno pero si quieren alguna otra carta así si ven que están enfrentando a muchos decks que ya tengan muchas cartas de trampas también tenemos de opción el tornado de polvo pero pues la verdad es que no es tan bueno pero es algo es algo por lo pronto vale ahora sí vámonos a mis recomendaciones de decks y esta es una recomendación de la xenofán que ayer me dijeron es el deck de lumis y umbra parece ser que este es de los mejores de primero que nada tenemos el espameo de monstruos con esto segundo la única carta que no te sirve realmente es la carta de la máscara del vestigio la cual la saca el mismo este máscara de esgardius pero la habilidad lo que hace es regresar la máscara hasta el fondo del deck haciendo que sea imposible robar la ya en todo tu duelo y aparte te saca una vez en mascarada de esgardius y lo único que necesita este web para poderse invocar tengo caminar especial por cierto es que tengamos a uno de estos más otro monstruo para cualquiera de estos dos más algún otro monstruo entonces el objetivo es siempre pues poner este te lo destruyen saca otro y ya en tu turno invocas alguno de estos güeyes y ya con este buen a mano lo invocas de manera especial y como tiene 3300 te pas por encima cualquier cosa en caso de emergencia también tenemos el da inesperado que puede sacar alguno de estos dos y al luego invocas algo de modo normal y listo lo siento que si es un muy buen deck igual tenemos forma de quitarle algo al oponente tienes dos copias de esta yo creo que de bueno si tienes todo el deck más bien y tienes dos copias de esta yo creo que quitaría esta por la segunda copia de esta cosa porque si te podría ayudar o sea podría sacrificar al monstruo que tomas el control para invocar a este güey ya con la máscara de brutalidad tendrías más de 4000 y si puedes llegar directamente y es literal con esta cosa he ganado en dos turnos vale pero si los demás de que también están interesantes la verdad por ejemplo el de jimson en la habilidad te pone más copias de jimson te pone una o dos copias más entonces ya tienes dos o tres copias muy buenos en caso de que te enfrentes a tantas cartas de trampa igual si tienen el deck yo creo que les recomendaría más ustedes puedes jugar el deck para quitar estas cosas porque siento que son muy malas después quitar estas cosas para meter ya sea cambiar esta por otro control de enemigos o también como nada más hay dos copias de esta si tiene la tercera meterla ya que con esta te puedes deshacer de ese monstruo del oponente e invocar algo desde la mano o cementerio pues también la siento muy interesante es este deck pero sí la mayoría de los decks tienen formas de mejorarse en caso de que tengas las cartas así que chéquenselo muy bien entre los magos oscuros siento que creo que el de yugi es mejor que el de arcana pero tus maneras no es tan bueno como lo era antes ya saben que la cortina es muy buena pero nada más tenemos un mago oscuro dos maneras sacas una cortina sale desde el deck nada más que no podemos invocar otros monstruos en el mismo turno por lo tanto es imposible que hacemos que hagamos un otk con él pero bueno ahí pueden hacerle unas cuantas mejoras a este deck también y hay lo que mencioné perdona este tenía un monstruo para poder sacrificar doble que es la el jugo igual según yo caigo también tenía un monstruo que es este antes también había otro si no me recuerdo una cosa de luz de 1500 si es esta esta antes de la tenía el de que entonces podrían meter esta cosa en lugar de por ejemplo este güey que no hace mucho que digamos y tener también tres copias del blue ice de hecho siento que han debilitado un poco los decks nada más metiendo una sola copia de las cartas si tienen el deck así tienen esta cosa por ejemplo pueden meter tres copias del blue ice tres copias de este y entre más copias de se tengan mejor pero sé que este sí es el más complicado a tener más pero bueno ahí dependerá de cada quien hay también recuerden que tenemos ya las fichas de caja y les empiezan a sobrar las fichas y ya no tienen en qué gastarlas ya tienen 999 fichas pues podrían agarrar un poco de cosas para prepararse para esto este tipo de eventos digo solamente si le sobran porque sinceramente pueden aprovechar muy bien esas fichas para otras cosillas pero bueno esas son mis recomendaciones familia espero les sirva espero les saquen provecho a este pequeño evento espero se diviertan por parte eso será todo muchísimas gracias por haber visto este vídeo también quería agradecer a todos los miembros del canal y suscriptores del twitch por su gran apoyo no a todos un gran saludo y nos vemos en la próxima bye